Hola hermosas, bienvenidas al canal, mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo este maquillaje en colaboración con mis amigas beauty youtubers latinas y les traemos propuestas, looks en tonos verdes para festejar San Patrish y bueno espero que les gusten las propuestas, vayan a pasar a ver a mis amigas y comenzamos con este maquillaje y bueno aquí estoy agarrando ya la sombrita en tono verde para ponerla en todo mi párpado móvil, como ven ya tengo adelantado casi todo el maquillaje, bueno mi cara ya tiene la base y aquí traigo el delineado porque vengo de la calle chicas, estoy poniendo esta sombrita, vine corriendo para alcanzar el sol, bueno es mi iluminación natural ya saben, entonces vine corriendo aquí casi que pegada a la ventana y me estoy poniendo sobre todo el párpado móvil, este precioso tono verde que me encanta y por toda la almendrita de mi ojo, mi párpado móvil que es el enfoque que le da este look verdecito y bueno aquí lo estoy aplicando con una brochita plana y como ven aquí no hay cortes, así es que volteo y agarro casi que me traigan mis sombras aquí a la cama porque aquí está de frente de la ventana y ahora voy a tomar esta sombra luminosa en tono blanco y la voy a poner aquí, es un marfil precioso muy brillante para iluminar lo que es el lagrimal y bueno miren aquí la estoy pasando con este pincelito y ven como ven ya está dando bastantísima iluminación también aquí debajo de mis cejas, del arco de mis cejas, esta sombra la tomé luminosa porque el verde que apliqué es un tono mate así que hace un precioso contraste aquí y un buen complemento también, ahora vuelvo a la misma paleta que esta paleta es de Clean Colors y voy a tomar este precioso tono de transición también en tono mate para ponerlo sobre todo mi pliegue, aquí lo estoy poniendo con una brochita más gordita para difuminarlo bien y que me haga una transición allí y al mismo tiempo yo estoy pues difuminando lo que quedó de la orillita del tono verde con esta brochita que quede bien difuminado, lo hice así super express y rápido para alcanzar la luz como les digo pero pues a pesar de que lo hice así casi que mirándome la cámara en mi espejo agarré y después me acordé que tenía que agarrar espejo porque luego no se ve bien y a pesar de todo así me quedó bien y bueno ahora estoy agarrando esta luminosa en tono verde, es un verde oscurito y lo estoy poniendo aquí debajo de mis pestañas para enmarcar el delineado y bueno allá agarré aquí el espejo porque no me estaba viendo el espejo me estaba viendo en la cámara realmente pero aquí si estoy delineando mis párpados inferiores con esta sombrita verde y este pincelito para enmarcarlos un poquito porque como les digo traía este maquillaje en la mañana pero era simplemente pues un delineado y rímel, ahora estoy tomando este precioso es un labial que viene líquido desde la marca estentic y el tono es brandy perdón el tono es cognac casi de que es una bebida no también pero el tono es cognac o cognac y este está muy bonito y viene siendo como un bronceado muy lindo pero este este labial es así es como nacarado y pues sí sí es muy durable chicas ya lo comprobé pude comer tomar beber y todo y la botanita y si me duró y me gustó mucho este tono entonces la marca estentic y ahora estoy tomando aquí mi cuarteto de Italia y voy a tomar este tono bronceadito para ponerlo aquí como rubor y me gusta mucho como se ve así el look bronceadito y los labios así con este tono que les decía cognac o cognac de este labial resalta muy bien este rubor ya tengo mi base como les digo la preparación en el rostro y bueno ahora lo que voy a hacer es tomar este delineador de ELF es un delineador líquido negro y con este voy a estar enmarcando nuevamente lo que ya se perdió del delineado porque aquí voy a hacer un acercamiento para que vean que ya tengo mi delineador pero pues se perdió un poquito por las sombras que apliqué únicamente lo voy a enfatizar y alargar aquí un poquito al final y enmarcarlo todo desde el principio para que no se pierda y pues quede bien para la foto chicas como les digo la hice ahí este casi que corriendo si alcancé un poquito de luz pero muy poquita así es que se va a ver un poquito como con sombras aquí pero bueno ahora voy a ponerle también aquí abajo para agrandar la mirada pegadito a las pestañas sin llegar a la grimal y a la orilla estoy también trazando un pequeño una pequeño como borradillo pero muy muy sutil y aquí me falta un poquito los emparejo los dos y esto lo que hace es agrandar la mirada para que se vea más expresiva y los ojos más grandes y esto es todo chicas así queda el maquillaje espero que les haya gustado es súper express y rápido súper sencillo aquí un acercamiento bueno si quedó y bueno amigas esto es todo prácticamente disculpen las prisas llegué corriendo pero los espero en el próximo vídeo por mis redes sociales ay miren aquí se les estoy mostrando mi outfit es esta blusa verde típica la traigo con un jean no se los pude mostrar tampoco porque no tengo camarógrafo ahorita pero si te gustó me ayudarían muchísimo que te suscribieras y que me regalarles un like no olvides pasar a los demás canales también regalarles un like y suscríbete a sus canales de mis amigas las espero en un próximo vídeo adiós besitos y bendiciones chau chau